Charly DJ 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. Y The Are Charlie I 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 Gracias por ver el video. 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 Charly DJ Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Llegaste a mí como un demonio azul cubriéndome de besos vi la luz no pude resistir mi forma de sentir perdición noche fría solo estabas tú cruzamente tuya me sentí la luna llena tuvo que mentir soñando esperaré el triste amanecer perdición puedo haber sin ti ya misma te busqué tu recuerdo me quemó la piel por tu amor sin tu amor tus lágrimas después lloré olvidé la pasión y el suspiro que quebró tu voz chalisma sombras sin alma cenizas del amor por ti solo por ti como un dolor me corre por las venas no hay razón no pude distingir por más de fingir desde el mismo infierno dije así talismán talismán te busqué tu recuerdo me quemó la piel por tu amor sin tu amor tus lágrimas después lloré olvidé la pasión y el suspiro que quebró tu voz talismán talismán sombras sin alma cenizas del amor por tu amor por tu amor por tu amor sin tu amor sin tu amor tus lágrimas después lloré olvidé la pasión y el suspiro que quebró tu voz talismán sombras sin alma cenizas del amor talismán 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 te busqué tu recuerdo me quemó la piel por tu amor por tu amor sin tu amor tus lágrimas después lloré olvidé la pasión y el suspiro que quebró tu voz talismán talismán sombras sin alma cenizas del amor talismán 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video